Hola, mi nombre es Francisco Aguilar de El Salvador y estoy muy contento de haber participado en este taller aquí en Bogotá donde estuvimos casi 5 días, 5 o 6 días tratando temas de cómo podemos nosotros ser generadores de paz en nuestro país como comunicadores tenemos una labor muy importante desde nuestras áreas para construir la paz Música 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 Este proceso de formación nos compromete a los comunicadores de Latinoamérica a mirar estas realidades con una profundidad más justa a mirar con otros ojos, a tener unas nuevas formas de contar y de saber desde dónde podemos contar esas otras realidades que existen y que no han sido visibilizadas La experiencia que tuve aquí en Comunicadores por la Paz es el mayor compromiso que uno puede dar en su contexto, en su espacio y en el lugar donde vive es un momento en el que todos nosotros necesitamos dar lo mejor como para que podamos mejorar tanto dando esperanza y dignidad a todas las personas que lo necesitan Para mí ha sido una experiencia significativa de transformación vine siendo una persona y me voy siendo otra el proceso para mí ha sido fundamental he aprendido más cosas llevo una experiencia gratificante, significante, transformadora y sobre todo compartir con compañeros latinoamericanos ha sido una experiencia increíble Este curso realmente nos abrió la mirada, nos amplió un poco el horizonte, el enfoque hacia la realidad que vivimos en Latinoamérica en cuanto a los conflictos y cómo podemos ser parte de la solución y la ayuda a la reconciliación también nos sacó nuestra zona de confort para poder movernos y hacer grandes cambios Música 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 Y la experiencia aquí en Bogotá fue una experiencia de un nuevo olhar, una nueva mirada para las realidades y especialmente para las personas y quiero llevar un poco de lo que aprendí aquí, de lo que compartí con los otros delegados de SIGNES de América Latina para los jóvenes y para todos los comunicadores del Brasil Estoy muy contenta de estar aquí en esta participación a nivel latinoamericano porque nuestro aprendizaje ha sido bastante enriquecedor y en definitiva nos permite contar buenas historias Para mí fue muy importante el aprendizaje porque pude fortalecer algunos de los conceptos que tenía un poco como en duda o que no estaban suficientemente fuertes para el trabajo que llevo a cabo en el territorio Es importante que nos encontremos para dialogar, para repensarnos desde la evangelización cómo trabajamos estos temas que inciden en las relaciones humanas y en las realidades de nuestro territorio Esta experiencia aquí en Colombia fue única, lograr tener una mirada distinta Encontrarnos entre todos los compañeros de SIGNES América Latina es único Compartimos muchas experiencias, aprendimos muchísimo Fueron jornadas súper intensas de mucho trabajo y realmente estoy con muchas ganas ya de volver a Paraguay y poder replicar esto pronto allí en nuestro país Yo creo que el curso sobre todo lo que más nos deja es la experiencia vivencial El compartir durante algunos meses digitalmente y luego presencialmente aquí en Bogotá Y yo creo que nos deja sobre todo las experiencias de cada uno de los países que hemos concluido acá en la Javeriana durante estos días Pero además para percatarnos de que los conflictos no son solamente tan grandes No tenemos que ser comunicadores propositivos para la paz solamente en conflictos armados, en conflictos muy grandes A veces en el día a día, en la cuestión de nuestro caminar diario realmente debemos estar construyendo fuentes de paz Estoy muy feliz de haber pertenecido a esta línea porque desde mi universidad fue concretamente mi opción de la comunicación y la educación popular Entonces esto pegó súper bien a lo que yo proyectaba como vida El curso también me va a permitir hacer una proyección de trabajo con mi grupo de trabajo en Grupo Comunicarte para así poderlo hacer al grupo de trabajo de Cignis Colombia Mi nombre es Jason Granados de Cignis, Costa Rica Tengo 20 años de ser comunicador social y periodista Sobre esta experiencia ha sido una de las mejores que he vivido en mi experiencia profesional Fue salirme del confort Llevo elementos valiosísimos para hacer materiales diferentes en televisión que sirvan para que nuestros países de América Latina puedan promover la paz desde una óptica diferente El calor humano ha sido algo muy especial Hemos tenido unos días donde éramos desconocidos pero ahora nos vamos como amigos y también donde hemos compartido situaciones de nuestros países, cultura y sobre todo mucho cariño ¡Gracias por ver!